Bienvenidos a ver, viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video Como ya es costumbre mía les traigo otro book tag, porque ustedes saben que a mí me encanta hacerlos Aunque ahora es uno cortito y se trata del book tag Snoop Literario Que por cierto yo vi este book tag en el canal de Crónicas de una Merodeadora Estas son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar La primera es Snoop de adaptaciones, la cual nos dice siempre les antes de ver la película Me imagino que también se refiere a cuando es serie En esta tengo que decir que normalmente yo sí procuro primero leerme el libro y luego ver la adaptación que haya Pero muchas veces me ha pasado que yo he visto antes la adaptación porque no sabía que existía un libro Y en cuanto me entero de esto lo busco para leerlo Claro solamente en los casos en que me gustó muchísimo la adaptación La número 2 es Snoop del formato, la cual dice solo puedes escoger un formato para el resto de tu vida Es decir libro físico, ebook o audiolibro Este es muy fácil de responder para mí ya que yo me quedaría con los libros físicos Ya que sí llego a leer en digital pero la verdad es que a mí se me hace muy pesado este formato Ya que siento que no estoy avanzando para nada Y en cambio con un libro físico ahí sí voy viendo cómo voy pasando las hojas y cuánto llevo más o menos del libro Aparte de que el libro físico tiene la ventaja de que si llegas a conocer al autor puedes pedirle que te firme tu libro Y como ustedes saben a mí me encanta tener mis libritos firmados cuando se puede En cuanto a los audiolibros yo ya les había comentado que la verdad intentando escuchar un libro yo me distraigo hasta con la mosca Porque sí ya lo he intentado varias veces Así que ya me di por vencida con este formato La siguiente es Snoop del formato 2.0 Igualmente te piden elegir tapa dura, tapa blanda o de bolsillo En este caso yo me quedaría sin ninguna duda con la tapa blanda porque es la que se me hace más fácil para tener en mis manos Ya que los libros de tapa dura a mí se me hacen muy pesados y por lo mismo difíciles de sostener mientras estoy leyéndolos Y en cuanto a los de bolsillo luego yo siento que esos se maltratan muy rápido Por esto sin ninguna duda mi elección serían los de tapa blanda El siguiente es Snoop de las parejas Andarías con alguien que no es lector Por mi parte me daría exactamente igual si es lector o no Siempre y cuando respete mi gusto por la lectura Y también a mis novios literarios La quinta es el Snoop de los géneros En este caso hay que decir adiós a un género Aquí no estoy muy segura de si se refiere a un género de todos los que hay o a uno que a mí me guste Pero si se refiere a algo en general yo creo que sería la de autoayuda Porque yo ya les he comentado que a mí no me gusta este género Y en el caso de que se refiera a un género que a mí me gusta Pues creo que el que escogería sería el de terror Ya que este es un género que sí llego a leer pero en muy rara ocasión Luego tenemos Snoop de géneros 2.0 Solo puedes elegir un género para el resto de tu vida Para esta consigna yo me iría por el urban fantasy Ya que las novelas que más me gustan se ubican dentro de este género Entre ellas por supuesto está el de Anita Blake Aparte de otros tantos libros que entran dentro de este Luego vamos con Snoop Community Género más Snoop de la comunidad literaria Siento que la respuesta es algo obvia para esta consigna Bueno al menos para mí Ya que yo diría que los libros que más se llegan a mencionar en general son los clásicos Ya que son la clase de libros que yo siempre he oído mencionar de alguna u otra manera en la comunidad literaria En la penúltima es algo así como tú has recibido Snoopismo Y aquí la consigna dice ¿Alguna vez te han desairado por algo que estabas leyendo? Debo de decidir que me siento algo afortunada Porque nunca he recibido una crítica como tal acerca de algún libro que esté leyendo O algún género Porque sí he escuchado algunos amigos que me han dicho que los han desairado Justamente por estar leyendo pues algo juvenil o infantil O fantasía, romance Pero que a mí me haya tocado directamente pues hasta el momento no me ha ocurrido Ya por último tenemos Snoop del idioma ¿Lez el libro traducido o en idioma original? Tengo que decir que la mayoría de mis libros que vienen de otros países son traducidos Ya que el único otro idioma que manejo es el inglés Y como ustedes saben a mí no me gusta leer en inglés Pero hay libros por los que he llegado a hacer excepciones Entre ellos fue el libro número 23 de Anita Blake E igualmente estos que recientemente me he leído que son los de Mudau Sushi Por ahí tengo otro libro en inglés pero creo que ese lo dejé como a la mitad y nunca lo he vuelto a retomar Con esto concluimos este video y espero que se hayan divertido al oír todas mis respuestas Snoop Ya que desde que vi este book tag en el canal de Isa le traía muchas ganas Porque se me hizo algo muy entretenido y divertido Ya que siento que todos los lectores tenemos alguna parte Snoop Si les gustó este video pónganle like En los comentarios pónganme con qué género se quedarían ustedes el resto de su vida De este lado les voy a dejar para que se suscriban a mi canal y de este otro a mis redes sociales Donde ya saben que ahí les pasó el chismecito de si hay ferias del libro También de si va a haber firma con autores Qué libros estoy leyendo en el momento Si hay libros gratis o si hay descuentos en ellos Las novedades de editoriales y cualquier otra cosa que se me ocurra de este mundo literario Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias ¡Gracias!